que estáis viendo será real o no este es el juego si esto es un videojuego el más realista que hay hasta la fecha fijaros el mural tiene una textura de máxima resolución pero no solamente la textura también el trazado de rayos todos los movimientos la fluidez vaya a ver que parece que es verdad esto la iluminación que tiene todo en tiempo real y esto sí esto es un videojuego hecho por una desarrolladora francesa y vaya a ver vaya a flipar con esto esto es un juego táctico en la cual tú eres un policía y como hemos dicho de momento se ha confirmado en sting esperemos que llegue a consolas también un futuro fijar los movimientos el trazado de rayos la iluminación que viene de la calle todo súper realista esos movimientos de cámara ese difuminado cuando disparas y demás súper súper realista os gustaría ver esto en gta 6 molaría pero bastante bastante en verlo en primera persona los asaltos esto un juego táctico en la cual eres un policía y eso está tan real que parece parece que lo ha grabado alguien en una zona cerrada y demás pero es que es flipante fijaros ahora también atención a los charcos la iluminación que viene de fuera se ilumina todo incluso si hay árboles todo se ilumina todo 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 y esto la verdad que va a requerir una buena potencia gráfica para mover todo esto la verdad que se ve flipante como está viendo y ahora en la oscuridad vale pasamos que también una iluminación pues se puede decir perfecta casi perfecta que parece que estamos estamos ahí en se ve súper bien o podéis también imagina un juego de terror así se vería flipante y ahora hacemos una pequeña pausa también en los charcos para que podáis ver que se refleja la ventana se refleja todo 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 la velocidad que se mueve el personaje en los movimientos no lo hemos visto en ningún videojuego esto no lo hemos visto ningún videojuego y se juega como podéis ver a través de una cámara que lleva el propio policía vale no es la clásica que vemos así de siempre pero es una clásica y la verdad que se ve muy bien a ver si confirman este juego que salga en playstation 5 en playstation 8 esto no fijaros los cristales que todo incluso hasta los árboles que hay fuera se refleja absolutamente todo vale es hiper realista como hemos dicho tanto los movimientos las texturas y todo es impresionante lo que ha alcanzado el nivel gráfico esto está hecho en un rally 5 con lo último de lo último vale con la última versión y se ve parece parece real parece real y ahora en este juego como estático también tenemos varias opciones para interactuar con los con las personas vale y es eso espectacular os gustaría ver esto en gta en un juego de terror esto lo que nos depara en un futuro en el juego los videojuegos aquí veis el título y aquí un poquito el comienzo otra vez así que esto es flipante este es un juego real vale parece grabado en alguien un grupito pero no esto es real y esperemos que salga en consola en un futuro ya sabéis darle like si os gusta este vídeo comenten y nada suscríbase para activar la campanita y no perder ningún vídeo de este canal y esto es lo último de lo último en gráficos que hay actualmente en el mundo de los videojuegos